¡A ver esa destreza! ¡Pasa, que no salte! ¡Que vamos a partir! ¡Gracias por viajar con nosotros! ¡El trepe no ha hecho más que empezar! ¡Ajada! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay que agacharse y salta! ¡Bien! Solo hay que saltar contra la pared. ¡No! ¡Buena escalada! ¡Es todo cuestión de práctica! ¡No hay prisa! ¡A saltar! ¡Jamás dudé que nos reuniríamos! ¡Sin parar! ¡Yay! ¡Ya! 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 ¡A girar en el aire! ¡Yay! ¡Yay! ¡Concentración! ¡Mejor imposible! ¡Hay que saltar y lanzar! ¡Relájate! ¡Nunca hay que rendirse! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ allows! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En хотя期 a noticias de la ciudad! ¡Ahora, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!